Gélido viernes para las bolsas europeas y también para el IBEX 35 que sigue congelado en torno a los 8.600 puntos con una subida porcentual de apenas dos décimas este viernes y de seis décimas en la semana para cerrar en los 8.674 puntos. Los máximos históricos que viene marcando Wall Street día tras día no son suficientes para animar a los inversores europeos, ni tampoco en el caso del IBEX 35 la subida de este viernes de en torno al 2% de Nagas y de Iberdrola y del 1,3% para Endesa que ha marcado máximos históricos. Por el contrario también evita las pérdidas pese a las dudas que hay con Italia que la semana que viene celebrará el referéndum que convocó Renzi y que mantiene preocupados a los inversores europeos. Montepas-Ciriciena además cae hoy un 8% un día después de anunciar una ampliación de capital de 5.000 millones de euros que ha puesto el foco por enésima vez en las dudas que hay en torno a resolvencia de la banca italiana. Desde el punto de vista técnico mientras que el IBEX no pierda los 8.540 puntos, la posibilidad de un rebote sigue ahí presente en la bolsa española, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com